¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Acontecer Deportivo. Regresa a Acontecer Deportivo a las instalaciones de Calvillo Publicidad. Y toda la información del ámbito deportivo lo vas a encontrar aquí, tanto nacional, municipal y estatal. Vas a encontrar toda la información que podemos darles jornada a jornada de lo que se lleva a cabo en el fútbol mexicano, en el básquetbol, en el béisbol y pues prácticamente en todos los deportes. El día de hoy estamos tratando de darle la mayor información posible y lo que ha acontecido dentro del ámbito deportivo, como les comentaba, está acabándose las jornadas del fútbol mexicano. Bueno, estamos en la jornada número 12, pero antes que eso vamos a hablar del Mundial. El Mundial se va a llevar a cabo ya en 72 días más, 72 días. México tiene ahí la disputa con tres partidos muy importantes que se van a cabo en el mes de noviembre, pero bueno, ahí vamos a ver qué les parece en esto del Mundial que se acerca. Queda exactamente, se enfrenta a México el sábado 26 de noviembre, se va a enfrentar a Argentina, ahí con Lionel Messi, con toda la información, a ver cómo nos va, porque ha jugado últimamente muy mal la selección mexicana y esperemos y se lleve de la mejor manera. Bueno, lo que ocurrió el día de ayer, algo inédito, un domingo se llevó a cabo una función de box donde peleó Andy Ruiz. Andy Ruiz peleó contra un cubano. Desde entonces el Destroyer tomó confianza y buscó trabajar la pelea, aunque el cubano demostró que no era un rival endeble, lo que llevó que le llevara las acciones y que los dos tomaran sus previsiones, porque la dinámica estaba regada. Con lo anterior, la mejor vía fue buscar las zonas blandas para tratar de resistir el oponente, siendo el más efectivo Ruiz, lo que apretó junto a Saúl estos golpes, el estómago principalmente, llevándolo que Ortiz bajara la guardia en algunas ocasiones, lo que obligó que Esperanza la lanzara a unos jacks para tratar de mantener la distancia, un constante que prevaleció hasta la médula de la pelea. Pues la pelea se fue a cabo hasta al final de los 12 rounds, el encuentro que se decretó una decisión unánime con un registro de 114 a 111 y 113 a 112. Andy Ruiz pelea de la siguiente manera, es un peleador bastante corpuloso, ya se puso en ejercicio, ahí lo veíamos ganando siempre las peleas de Andy Ruiz, pero bueno, el día de ayer tuvo la certeza y tuvo la fortuna de ganar una pelea más de Andy Ruiz y pues a ver quién viene la próxima pelea. Por ahí me parece que el día 17 de septiembre es la pelea del Canelo con Golovsky, la tercera pelea y pues bueno, ahí los mexicanos poniendo en alto el nombre de México en lo más alto en el boxeo internacional. Y bueno, hablando también algo internacional, lo que ocurrió el día de ayer, antes de hablar del fútbol mexicano, lo que ocurrió el día de ayer con el Chicharito, fíjense lo que ocurrió, el Chicharito, Felipe Hernández, cuando agonizaba de encuentro, fíjense, Javier Hernández se convirtió en el héroe. Al minuto 97 tuvo la oportunidad de tirar otro penal, el tercer gol, pero ve lo que se le dio con el Sporting de Kansas, entonces pues ahí algo malo para los mexicanos, que Javier Hernández no ha sido convocado a la selección mexicana en las últimas fechas, pero esperemos y que tengan la oportunidad porque en estas últimas semanas ha habido muchas lesiones por parte de los jugadores mexicanos que militan en Europa, entonces por ahí vamos a ver si el Tata Martino puede convocar otra vez a Javier Hernández a la selección mexicana y pueda pues otra vez retomar su ritmo para ver si lo podemos ver en Qatar 2022. Y bueno, para finalizar esta pequeña sección que convertimos en acontecer deportivo, vamos a hablar de la jornada número 12 del fútbol mexicano que prácticamente concluyó este domingo con el partido de Chivas contra Toluca, que hay puros empates, casi prácticamente hubo puros empates en esta jornada número 12, el San Luis empató 0 a 0 contra Cholos, el Querétaro empata contra el Puebla 1 a 1, el equipo de casa, los Hidro Rayos del Necaxa ganaron 3-2, el equipo de Juárez empata al Cruz Azul, el Pachuca con gol de la Chofis López en el segundo tiempo gana 2 a 0 al Santos, Monterrey le gana a Mazatlán, no, empata con Mazatlán en Monterrey 0 a 0, muchos partidos en 0 a 0, hubo 4, tanto Atlas Pumas como América le gana 2-1 al equipo del Tigres, y también como les decía en el último partido de la jornada número 12, para cerrarlo, el equipo del Toluca le empata, al final al cabo las Chivas estaban tratando de llevarse la victoria, les anulan un gol, también les anulan una jugada que el árbitro ya había marcado que era penal, les anulan esa jugada y por desgracia las Chivas no ganan el partido, y bueno, la tabla general del fútbol mexicano, también por ahí la vamos a ver en pantalla, el América está manteniéndose en las primeras, en los primeros lugares, se mantiene en la alza, manteniéndose ya con 7 victorias consecutivas el América, tanto el Monterrey como el América van empatados en puntos con 25 puntos cada uno, así como también el Pachuca, también lleva 24, Santos 22, igual que Toluca, Tigres y Necaxa en la sexta y séptima posición respectivamente, y el equipo de las Chivas van en octavo lugar, así Puebla, Atlético de San Luis, Tijuana, Juárez, así como también Mazatlán, León, Cruz Azul, Atlas, Pumas y Querétaro, son los últimos en la jornada número 12, pues por ahí los equipos de últimos, los últimos lugares, tanto Atlas como Pumas, pues se mantienen siempre al filo de la navaja, ya no van a poder calificar, que ni crean, está muy pegada la tabla general, ahorita están muy contradictorio, porque por ahí, como ven, el América y el Monterrey se mantienen en las primeras posiciones, pero los demás equipos están todavía prácticamente peleando, porque recuerden, califican 12 equipos en la liga mexicana, entonces, todos, casi la mayoría tiene oportunidad de poder calificar a lo que es la liguilla del fútbol mexicano, y bien, pues esto es lo que tenemos en el acontecer deportivo, dos breves notas que tenemos, y toda la información la puedes encontrar en nuestra página de internet, o en nuestra página de Facebook, ingresen a nuestra página Calvillo Publicidad, pueden encontrar todo lo más relevante del acontecer deportivo, próximamente les tendremos también el rol de béisbol, fútbol y básquetbol, de aquí del fútbol mexicano, y también, también del fútbol local, aquí de Calvillo podremos tener toda la información, y podemos encontrar, pues todo lo que podamos nosotros disfrutar los fines de semana, todos los amantes del deporte, pues pueden encontrarlo en nuestras páginas de internet, o igual, pueden entrar también a DIC Comercial, que es nuestra página, o nuestro fuerte, nuestra empresa ahorita en Calvillo Publicidad, y toda la información, estamos aquí en Calvillo Aguascalientes, bueno, por mi parte, fue todo, mi nombre es Emanuel Urrutia Gallegos, fue todo un placer para mí, estar con todos ustedes, esta tarde, noche, aquí en Calvillo Aguascalientes, y nos vemos en la próxima ocasión, esto fue Acontecer Deportivo.